¡Suscríbete al canal! Estamos relajados, vamos a dar un paseo, a disfrutar y en la medida que ustedes lo disfruten, ellos lo disfrutan. Recuerden que la cadena o el collar es una proyección emocional de nosotros. Debe estar o intentar estar lo más libre posible. Estamos con ellos pero no los estamos controlando. Mientras más hagamos esto, esto le va a generar un mayor sentimiento de estrés al perro. Entonces, la verdad, parchados. ¿Listo? Mi nombre es Sara Jaramillo, soy médica veterinaria zootecnista. Creo que soy médica veterinaria desde el que nací. Eso fue lo que primero que hice cero, desde que tengo uso de razón. Yo, chiquita, siempre miraba por la parte de atrás del carro y cada que veía un perrito en la calle le decía a mi mamá que yo iba a recorrer todos, todos, todos los perros de Medellín. Sí, él es hermoso. La idea real hace aproximadamente cinco años. Cinco años que yo trabajaba en clínica, yo empecé a trabajar en mi clínica y empecé como a ver que me quedaba muy encerrada en cuatro paredes y que el conocimiento cada vez empezaba a crecer y como mi conciencia alrededor de todo lo que podía hacer por ellos empezaba a crecer. Y que el ayudar uno a uno, un perro enfermo o una familia con necesidades, pues se quedaba de una forma muy limitada. Entonces, decidí como irme por más el trabajo del impacto social. Somos tres médicas veterinarias, una trabajadora social y una abogada que siempre nos ayuda mucho. Y al principio esto nació como, la verdad, un momento de debate. Nos sentábamos a hablar, a hablar qué se podía hacer, desde la experiencia de cada una, qué percibía, dónde podía estar la oportunidad de hacer algo diferente, dónde podían estar los errores. Y después de mucho tiempo, nació Fundación Instintos. Es que todas dijimos, listo, de verdad, todas queremos dedicarnos a esto y nace Fundación Instintos. Nosotros decimos que el hombre se ha alejado, o sea, se ha alejado un poco de la naturaleza y se siente un poco solo en la existencia porque ha dejado de escuchar sus instintos. ¿Cierto? Entonces nosotros lo que queremos o el fin que tenemos se llama animalizar el hombre. Porque realmente vimos que todos los casos de maltrato o de malas acciones nacían desde el desconocimiento, no desde el mal ser, sino desde el desconocimiento. Entonces empezamos a hacer como la parte de educación. También sabíamos que la otra problemática para el maltrato animal es la sobrepoblación. Entonces sale otra de nuestras líneas que es control natal para perros y gatos, pero faltaba una línea de impacto a la sociedad. O sea, nosotros empezamos a decir, sí, ellos hacen, construyen sociedad, construyen, decíamos eso, tenemos, ellos construyen sociedad, nos ayudan a resocializar, nos ayudan a sanar. Eso es lo que reportan el 90% de las personas que tienen perro o gato, eso es lo que dicen. ¿Cierto? Entonces empezamos a pensar cómo expandir esa experiencia que teníamos los que teníamos perros o gatos a más personas. Y está como nuestra línea primordial y es la que hacemos aquí en la sede, que son las intervenciones y terapias asistidas con animales. Entonces empezamos a hablar de la terapia asistida con perros. Para eso empezamos a trabajar con diferentes grupos poblacionales. Los primeros grupos poblacionales que trabajamos fueron adulto mayor y jóvenes en condición de abandono. Niños principalmente en condición de abandono. Y empezamos a ver que esto de verdad generaba mucho bienestar, generaba alegría. Las personas nos reportaban, nos estaban esperando siempre que cuando volvíamos. Entonces ahí encontramos una oportunidad, porque sabemos que en Medellín hay una gran cantidad de perros albergados, solamente en el Centro de Bienestar Animal, la perla, hay 1.200 perros que buscan un lugar. Y hay muchos de esos perros que difícilmente van a encontrarlo por características específicas. Perros grandes, perros negros, perros muy adultos, ya la gente no quiere adoptarlos. Entonces decidimos, ¿por qué no adoptar de esos perros, seleccionarlos, traerlos a la fundación, entrenarlos y volverlos perros para actividades asistidas con animales? Entonces cuando uno llega a un grupo poblacional que de pronto tiene estas mismas características y le cuenta que ese perro pasó por esos momentos, genera un nivel de empatía muy grande y el proceso como para trabajar con ellos se acorta. Ya ellos, el año pasado tuvimos otro reto con ellos y era listo, aprendieron todo con nosotros, pero entonces para qué, teníamos que generar que aprendieran con otras personas para poder llegar a trabajar con discapacidad, adulto mayor, para que pudieran generalizar conductas. Y encontramos que esa gran oportunidad podrían ser jóvenes de sistema penal. Y llevamos los primeros ocho perritos a trabajar con sistema penal, a ver esto, cómo nos iba y tuvimos una experiencia maravillosa. Realmente para los perros y para los jóvenes fue muy enriquecedor y ellos nos dieron la oportunidad, o les dieron la oportunidad a los perros de aprender a trabajar con personas diferentes a nosotros y son los que están haciendo viable que estos perros vayan a trabajar con adulto mayor, con discapacidad y que más adelante puedan encontrar un hogar. Porque el foco principal de estos perros no es que se queden, no pasen de un albergue a quedarse todo el tiempo en la fundación, sino que al ser perros que se vuelven como héroes sociales, tengan la oportunidad de encontrar un hogar. Y nos dimos cuenta que muchos de los chicos querían ser barberos, entonces les llevamos un barbero de perros, para que ellos vieran diferentes habilidades que se pueden tener alrededor de ellos, porque alrededor de los perros no solamente se puede adiestrar, no solamente se puede ser veterinario, sino que se puede ser caminador, se puede ser estilista, se puede ser una persona especialista en modificación de conductas y toda esa gama de posibilidades de oficio alrededor de los perros tienen diferentes niveles de educación. Entonces para ellos es como abrirles la mente, es abrirles la mente en un mundo de posibilidades porque no se los ponemos lejos, creo que todos en su entorno social tienen perros, y tienen perros no de Golden Retriever, no labradores, sino que tienen perros criollitos, como los que están yendo allá, entonces se sienten, yo pienso que generan un nivel de patria. Fue muy diferente en hombres y en mujeres, teníamos grupos de hombres y grupos de mujeres, los hombres generaron unas habilidades técnicas rapidísimas, o sea, rapidísimas, 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 nosotros lo que teníamos programado fuera tres clases, estos chicos nos lo consumían en una, entonces nos aumentaban mucho los niveles como exigencia. Con las niñas el trabajo fue más emocional, ellas sí fueron al paso con la parte técnica, aprendieron muy bien, pero lo que esas niñas querían cada vez era abrazar a esos perros, tener ese contacto físico, despertaba como ese lado muy femenino, que muchas veces en los sistemas penales los tenemos que cerrar, cerrar, porque tenemos que ser fuertes, porque tenemos que mostrarnos muy, 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 muy fuertes. Llegaban esos perros y era como la oportunidad de sacar como toda esa parte emocional, toda esa parte femenina de cuidar. Es muy bonito ver cómo de verdad sí se pueden generar proyectos donde se trabaje sinérgicamente por un bienestar que no sea o de animales o de personas, sino un bienestar social. Es que no podemos separar de la sociedad los perros, no podemos separar de la sociedad los niños ni los abuelos, todos construimos sociedad. Los jóvenes para nosotros son una gran fuente de inspiración, primero porque nosotros creímos en el gran poder de transformación que tienen los perros y los jóvenes para nosotros son una de esas poblaciones más vulnerables, menos atendidas y que son el futuro más cercano que tiene nuestra sociedad. Obviamente hay que trabajar en niños, hay que trabajar con adultos, hay que trabajar con adultos, pero quienes son capaces de transformar realmente la realidad mediano y corto plazo son los jóvenes. ¡Gracias!